¡Muchísimas gracias! Preste muchísima atención. Hay muchas personas que las tienen. Tienen formas de pequeñas arañitas. Algunas tienen formas de cordones tortuosos. Y se ven a través de la piel. No son sólo un problema estético, sino que podrían ocasionarle algunos problemas vasculares bastante serios. Hoy hablaremos de las varices. ¡Muy bien! Amigos, y para tocar este tema, contamos con la valiosa presencia de dos doctores cirujanos cardiovasculares. El doctor Werner Kuya y Milko Farfán, de la Clínica La Luz. ¡Adelante! ¡Hola! Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. ¡Hola! Doctor, antes que nada, para aclarar un poco el panorama y para explicarle a nuestros amigos de qué se trata esto que vamos a hacer ahora, tenemos una animación. ¿Me permite? ¡Adelante, por favor! Muy bien. ¡Adelante, señor director! Porque lo que van a ver ahora nos da la explicación clara y precisa de qué cosas son las varices. ¡Adelante! Todas las venas del cuerpo tienen las válvulas. ¿Para qué sirven estas válvulas? Les voy a explicar un poquito rápido, amigos. Básicamente es para que la sangre llegue y no pueda regresar. Pero a veces hay dilataciones e insuficiencia de las válvulas y estas se separan, ¿no es cierto? Entonces, es un problema de las válvulas de las venas que hacen que por gravedad la sangre caiga, hinche las venas y se produzcan estos cordones. ¿No es cierto? Así es. Perfecto. Pero también existen tipos de varices. Porque depende mucho de cuál es la localización de esas venas. Señora, usted tiene sus venas delgaditas, muy superficiales y le llama varices. Otras le llamarán varices a las venas más dilatadas debajo de la rodilla. Pero en conjunto todo eso se llama insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa. Eso es lo que queremos tratar. Miren, por ejemplo, acá tenemos unas pequeñísimas dilataciones venosas muy cutáneas, prácticamente superficiales en la piel, y que producen esto lo que llamaban arañitas, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es el tratamiento de estas arañitas. Adelante, por favor. Vamos a ver. Muy bien. Doctor, acá como es un tema estético, esto hay distintas formas de manejarlo, ¿no es cierto? Hay muchas formas de tratamiento de las arañitas. Dependemos mucho del tamaño de esas arañitas. Hay arañitas menos de un milímetro o hay venas que tienen entre uno a tres milímetros. Cada uno de ellos tiene un tratamiento que le va a servir mucho más a esa paciente. Entonces, no es solamente tener una sola forma de tratamiento, sino varias formas de tratamiento. Claro, va a depender de la localización, del tamaño, de las formas. En este caso, ¿qué es lo que se está planteando? Señora, como está, mil disculpas. Ahí nomás un momentito. Le vamos a hacer una pequeñísima hinchazita. El doctor está punzando una vena que va a inocular una sustancia que la va a cerrar. ¿Ve cómo se cierra inmediatamente? De inmediatamente. Miren cómo desaparece, es impresionante. Ahora, esta es tratar de entrar justamente en la luz de la venita. Ese es el secreto. Muy bien. Esto se le denomina escleroterapia. Y entonces tenemos, el primer método vendría a ser una escleroterapia, que es colocar una sustancia esclerosante. Y esto es un... Este es un láser transcutáneo. Hay muchos tipos de láseres. En este caso es un endiyac. Señora, va a sentir una ligera molestia. Disculpe. El endiyac es un tratamiento también complementario. Este tipo de tratamiento, junto con la escleroterapia, me va a dar un grado de éxito mucho mayor para este tipo de pacientes. Entonces, no es solamente, como le decía, tener un solo tipo de procedimiento, sino poder contar con todas las armas necesarias para ayudar a nuestros pacientes. Perfecto. Perfecto. ¿Eso dolió? Excelente. Entonces, estamos viendo un tipo de várices, las várices chiquitas, superficiales, que básicamente son un problema estético. Perfecto, doctor. Y vamos a ver el segundo tipo de várices. Si me permite, por acá, por favor. Acompáñeme. Eso. Muy bien. Acá. Esto nos tiene que preocupar bastante más que lo anterior. Por supuesto, este tipo de pacientes necesariamente tiene que ser evaluado por un cirujano cardiovascular, señora. Estas venas no se deben permitir que lleguen a tanta dilatación. A la primera dilatación pequeñita, cuando no le está doliendo, debe tener una evaluación que le permita corregirlo, porque va a ganar dos cosas. Estéticamente y funcionalmente, usted va a recuperar la funcionalidad de sus piernas. Esto no es solamente un problema estético, doctor. Al contrario, este es un problema que puede traer graves trastornos que comienzan levemente y si uno los deja avanzar en el tiempo, se convierten en un problema muy serio para su salud. Definitivamente, se vuelve un problema crónico. Señores que empiezan a desarrollar úlceras que no cierran a pesar del tratamiento y si cierran, vuelven a abrirse nuevamente. Y no se soluciona solamente con escleroterapia, que lo habíamos visto que se realizan para las arañitas. Este tipo de procedimiento necesita otro tipo de... De intervención. Y estamos de acuerdo. Y además, esto es lo que vemos. No es lo que está más adentro que es lo que realmente nos tiene que preocupar. Y para eso tenemos otro tipo de... Por favor, adelante, doctor. Vamos a ver otro método, por favor. Sí, a usted yo lo ayudo, yo me acomodo donde usted pueda trabajar mejor. En este caso, por ejemplo, la señora tiene una evaluación previa con el ecodoppler. El ecodoppler para explicar. A ver, si me permite, doctor. El ecodoppler lo que hace es como los submarinos lanzan un sonido y este sonido rebota y es interpretado por la máquina haciendo una imagen. Ajá, mire. Usted puede ver cómo hay un punto rojo continuo en la pantalla y eso es lo que me indica que esa vena, que se llama la vena safena, es una vena que produce varices, está enferma. En una persona sana se vería muy delgada y nunca cambiaría a rojo. Entonces, es una evaluación que debe hacerse en estos pacientes. Entonces, tiene que hacerse, porque además con este examen uno puede mirar también no solo las venas, sino también las arterias, a ver si hay insuficiencias profundas, que es lo que nos debería preocupar, ¿no? Definitivamente. Descartar que hay un problema de insuficiencias venosas profundas, o sea, sus venas principales, es algo que necesariamente se debe hacer en estos pacientes. No se deje tocar las piernas y es que no se han hecho los exámenes adecuados. Y si tiene usted o es una paciente de edad, necesariamente hay que descartarle que tenga un problema arterial, porque puede estar presentando un problema de dolor de piernas, no por un problema venoso, sino por un problema arterial y estamos dándole mayor tiempo sin solución. De acuerdo, doctor, excelente. ¿Acá qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a hacer, doctor? Por favor. En esta paciente lo que vamos a hacer es un procedimiento endoluminal, endovascular, es un procedimiento en el que la fibra láser se va a introducir dentro de la vena para que lo pueda ocluir. Ahora, este procedimiento se hace en un centro quirúrgico. Aquí solamente vamos a, estamos dando una muestra. Una muestra. Todo esto es estéril, entonces la señora no va a tener mayor inconveniente en el tratamiento. Aquí, a ver, un poquito más de eso. Introducimos la fibra láser a través de una aguja mucho más delgada y el láser se queda dentro de la várice. Al estar dentro de la várice, yo le puedo aplicar la energía láser que lo va a ocluir. Ahora, no es solamente el láser el cual le va a tratar, sino con qué fibra estoy tratando esa várice. La fibra que estoy usando en este momento es una fibra plana, pero también hay fibras radiales, como les va a mostrar el doctor, que nos permite tratar esa otra vena que habíamos observado que es mucho más gruesa. De acuerdo. Y ahí, para esto, esto sí requiere, doctor, riesgo quirúrgico, sala de operaciones, equipo esterilizado. No es un tratamiento estético y no se puede hacer en consultorio. No se debe hacer en consultorio. No se debe hacer en consultorio, sino en un centro donde todo está dispuesto para que usted no pierda nada. O sea, usted quiere ganar en función, una habilidad de su pierna, quiere ganar en estética de su pierna, hágalo con un cardiovascular, este tipo de várices. Muy bien, doctor. Y aparte de esto, existen otros métodos, que ya es el método quirúrgico, el método en el cual nosotros vamos a ir haciendo trabajo manual para ir retirando esta vena. Pero acá sí tenemos algunos consejos para darle a nuestros amigos. De acuerdo. Si usted tiene várices, debe, ¿cómo os decimos para levantar un poquito las patas de la cama, doctor? Realmente lo que necesito es que las piernas estén 10 centímetros por encima del corazón. Eso va a hacer descansar sus venas mientras usted también descanse. Exacto. Pantis, medias de elásticas, sobre todo que sean de abajo hacia arriba con una tensión especial. ¿Hay medias especiales para várices? Por supuesto, cuando uno dice medias compresivas, son medias medicadas para que la pierna tenga una compresión determinada a cada altura. Y eso va a evitar que sus várices sigan avanzando. Pero es una prevención, básicamente. No utilizar ropa apretada, tratar de no estar en calor excesivo, pero sobre todo el real consejo que tenemos que decir es haga verse esas piernas, porque siempre van a ir a peor. Nunca se van a curar solas, doctor. Las venas varicosas no se van a curar por crema que le echen. Si no puede vivir dentro de una crema y no se va a cerrar ninguna vena por más embadurnado que esté. Se puede tomar los medicamentos por 10 años consecutivos y no va a tratarse ni una vena. Ni una vena. Eso es lo que voy a hacer. Esto requiere un manejo por un médico especialista, señora. El cirujano cardiovascular es quien hace estos procedimientos. Muchísima atención, señora, porque las várices tienen solución. ¡Gracias!